Buenos días, ¿qué tal? Pues veréis, hoy es el lunes 29 de abril y comenzamos una nueva etapa dejando atrás Castrojeriz. El destino de hoy es Fromista. Y nada, iniciamos la etapa un poquito tarde, son casi las ocho y media. Pues porque, bueno, desayunando he hecho amistad con una pareja de Nueva York muy agradable y nos hemos enrollado un poco. En fin, nada, lo que tenemos ahora enseguida es una cota alta se llama el Alto de Mostelares. La subida, pues, es de unos 170 metros de desnivel y que se hace en un kilómetro y pico pero, bueno, la recompensa es que una vez arriba las vistas son espectaculares. Así que nada, vamos a ver qué tal se nos da Por cierto, la previsión del tiempo hoy era a estas horas lluvia. Yo no sé dónde consultar ya porque me temo que esta gente de meteorología o es que están emperrados en meterle miedo a la gente o no lo entiendo. Mirad qué, qué cielo tenemos. Despejado, nada de nubes, ni lluvia, ni nada. En fin, ojalá se equivoquen toda la semana. Ahí empieza la subida al Alto de Mostelares. No sé, luego cuento qué tan duro es. Preciosas vistas. Desde el Alto de Mostelares. Saludos desde el Alto de Mostelares. Ha sido una subida intensa, pero bueno, llevadera. He conocido hasta ahora tramos peores. Y nada, las vistas desde aquí son espectaculares. Muy bonitas. Continuamos. Bueno, pues ahora toca bajar. Dice aquí que tenemos unas pendientes del 18%. Así que iremos contigo. Pero bueno, esta parte es que está funcionando. Si no, no resbalamos. Bien. Llegando a la ermita de San Nicolás. Bueno, pues dejamos a San Nicolás comentar solo, pues nada que permita. La ermita de San Nicolás. Ha sido restaurada por una asociación de Perulla, Italia. Y mantienen el ancestral rito del lavado de pies. Hace de hospital y atienden a los peregrinos. Una maravilla. Continuamos. Ahora estamos atravesando Puente Fitero, sobre el río Pisuerga. Dejamos atrás la provincia de Burgos y entramos en la provincia de Palencia. Y aquí está. Y aquí está. Y aquí está. Pues esto es precioso. Y hay un bosque de ribera. Los pajarillos que te acompañan con sus canturreos. Y el Pisuerga. Aquí está. Aquí lo veis. Con lo que ha llovido, pues ahora tiene bastante agua. Venga. Atravesando el pueblecito de Hitero de la Vega. El próximo pueblecito al que llegaremos se llama Boadilla del Camino. Boadilla del Camino. Y ya solo nos quedan escasos ni cinco kilómetros hasta Promisa. Y un ratito estaremos fresquitos. Llegamos al canal de Castilla. Mirad el barquito. Ya queda menos. Llegando a Fromista. Y aquí está el embarcadero. El embarquito que surca este canal. Y este es un sitio, pues muy especial para mí. Porque aquí nació mi compromiso de hacer el Camino de Santiago. Las esclusas del canal de Castilla. A su paso por Promista. Pues ya he llegado a un metro. Reco. Súplido. Y ahora me voy a poner fuerzas en un lugar de lujo. Increíble. Los palmeros. Súper restaurante en Fromista. Todo riquísimo. Muy recomendable. Buenas tardes. Buenas tardes. Pues nada. Me despido de vosotros desde la iglesia de San Martín de Tours. Joya del románico. Y, bueno, un lugar precioso. Nos vemos mañana. Buen camino. Buenas tardes.